Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 1 y 21 minutos de la tarde. Dentro de unos meses ya les comentamos, ya les anunciamos que la castañuela, que es ese instrumento tan sencillo, pero tan conectado a la música y al folclore español, va a ser protagonista en medios de comunicación. Resulta que este otoño se presenta en Sevilla la Asociación Internacional de la Castañuela, que como ustedes se pueden imaginar, lo que quieren es agrupar a la gente, les apasiona este instrumento, no solamente español, sino que también ha llegado a otras latitudes y sobre todo que sea un lugar donde puedan intercambiar información y también incluso formarse. Hoy tenemos el honor de tener en nuestros estudios a una experta en Castañuela, que lo lleva practicando ya desde hace tiempo y que además es vecina badeleña que pasa los veranos en Soto del Real. Es una vecina de verano de Soto del Real. Se llama Lucía López Pastor Moreira y bueno, le vamos a dar las gracias por haberse puesto en contacto con nosotros para hablar de la castañuela. ¿Qué tal, Lucía? Encantada de estar con vosotros, que me deis esta oportunidad de hablar sobre las castañuelas de concierto y sobre todo, pues eso, que hay que promocionarlo. Desde luego, porque además creo que todos tenemos cierta idea de qué es una castañuela, que es este instrumento de percusión que se utiliza con las manos, ¿no? Pero digamos que tiene muchas curiosidades interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me he preguntado exactamente cómo se toca esta castañuela, ¿no? Con las manos. Pues, concretamente, la castañuela de concierto, se utilizan ambas manos, los dedos de ambas manos. Van sujetas, el cordón de la castañuela va a los dedos pulgares. Y hay una que es más grave y otra más aguda. Son diferentes sonidos que se complementan. Una lleva el ritmo, la mano izquierda, y la mano derecha, pues es como más cantarina. Hace un tipo de sonido diferente, aunque utilizamos ambos dedos. Y me cuenta que son diferentes, una castañuela de otra, ¿no? Sí, una hembra. La mano de la izquierda y la mano derecha. Una hembra que lleva una muesca en la parte superior y esta se pone en la mano derecha. Es la hembra. Y la macho, sonido más grave, en la mano izquierda. Bueno, tenemos que decir que Lucía es vecina de Madrid y allí en centros de mayores de la zona norte imparte clases, en estos centros de castañuelas. ¿Por qué razón? ¿Qué beneficios tiene la práctica de la castañuela para personas mayores? Pues para personas mayores es fundamental salir, socializar, hacer nuevos amigos, aprender cosas. Es un taller que además damos, yo concretamente baile español con castañolas. Pero sí, mi fuerte son las castañuelas, mi pasión son las castañuelas, que trato de transmitir a los alumnos que, ya digo, es un taller, vamos una vez en semana a centros de mayores municipales de Madrid. Y bueno, claro, imagino, no sé, esto ya me lo va a confirmar usted, ¿no? Pero claro, es un instrumento que si lo tocamos con la mano también ayudará un poco a ejercitar los dedos, las manos, incluso a lo mejor a personas que tengan problemas de articulación también puede venir muy bien, ¿no? Fundamental. Hacer ejercicio siempre es bueno para la mente y para el cuerpo. Bueno, especial para las manos, para este ejercicio beneficia tanto a enfermedades como la artrosis, como artritis, evidentemente. También memorizar, ¿no? Memorizar, muy importante el tener que hacer una serie de ejercicios, ocupa la mente y escuchar música también es estupendo. Bueno, y también practicarlo. Y además tiene la circunstancia, la castañuela, que tiene un sonido muy alegre, también tienes que decir, ¿no? Con lo cual eso imagino que tiene su repercusión en el estado anímico, ¿no? De cuando lo haces. Totalmente de acuerdo. Así es. No, en mano, muchas de las piezas musicales más famosas, más alegres que tenemos en la memoria, ¿no? Suelen tener que ver, ¿no? Con castañulas. Por cierto, ¿y usted cómo comenzó en este mundillo de la castañuela? De siempre, de niña, me había gustado muchísimo el sonido de las castañuelas. A través de las ondas siempre oías a Lucero Tena como referente y única, porque, todo hay que decirlo, Lucero Tena ha pasado sus castañuelas de concierto por todo el mundo. Ha sido una embajadora que ha visado teatros, ha estado en los mejores teatros, con los mejores directores. Se les ha hecho, a ella misma le hicieron obras especiales para que tocara Doña Francisquita. Hace poco, recientemente, ha estado en el teatro de la Zarzuela, que no pude ir a verla precisamente porque no había localidades. O sea, es una persona que donde aparece se la aplaude y se la quiere muchísimo. Es una gran persona, además de una gran profesional. Siguiendo con el tema de las curiosidades de las castañuelas, por ejemplo, a mí me surge la idea de decir, ¿son todas iguales? Porque, claro, las hemos visto, por ejemplo, en espectáculos flamencos, pero también, por ejemplo, se utiliza en la J. Sí, en la J es un tipo de castañuela diferente. Se coloca también en el dedo corazón, no se ajustan con unos cordones, sino que van unas gomas elásticas. Es otro tipo de movimiento de mano que nada tiene que ver con el rasgado de la castañuela en concierto, que tiene infinidad de toques, que se van acoplando a la música y, bueno, sin desmerecer, por supuesto, las de J o en otras regiones. Es como más simple y esto es más completo. Lo interesante es que este instrumento también ha llegado a otras latitudes, como decíamos antes, ¿no? Imaginamos que también por el tema de la influencia de España en su momento, ¿no? Pues en América Latina, en otros países, ¿no? Con lo cual también vemos castañuelas en otros sitios. Sí, es un instrumento milenario. Entonces, lleva muchos años por el Mediterráneo, porque se dice los fenicios fueron los que trajeron este instrumento. Sí es cierto que en países como Italia se toca, en Marruecos, sorprende que están las castañuelas por todo el mundo. Sí que en España se han desarrollado y como que además se considera el instrumento nacional, la castañuela, junto con la guitarra, evidentemente. Sí. Desde luego. Bueno, como hemos dicho, en unos meses, más o menos en octubre, creo que las fechas son 17 al 19 de octubre, va a tener lugar en Sevilla, como no podía ser de otra manera, claro, una presentación de la Asociación Internacional de Castañuelas, con lo cual tenemos que apuntar esas fechas, ¿no? Y, bueno, estará tanto de los medios de comunicación para ver qué se habla. Va a ser un foro, ¿no?, donde se van a encontrar expertos de todo el mundo sobre este instrumento. Sí. La castañuela de concierto y la asociación, concretamente, Castamusic, la crean dos profesionales, que son Marbezana, de Barcelona, y Reyes León, de Sevilla, que son apasionadas de la castañuela, que ya se han hecho eventos en Sevilla, dos encuentros. En Barcelona, pues, yo suelo ir a coros, solemos hacer... Actuaciones, ¿no? Actuaciones, conciertos, benéficos. Bueno, pues, ya que lo ha comentado Lucía, vamos a recomendarles que busquen en Google, en YouTube, un vídeo titulado Coro de Castañuelas de Barcelona, Escuela Marbezana, porque es muy interesante ver cómo diferentes artistas tocan este instrumento, pero además de diferentes ritmos, ¿no?, porque además de, por ejemplo, pues, unas piezas de polka o un concierto de Bibaldi, y también, por ejemplo, con las castañuelas pueden hacer valses, polkas, boleros, piezas de ópera, incluso, ¿no? Y además en este vídeo, pues, podemos ver a una de las mayores conocedoras, ¿no?, de este instrumento, como es Barbezana, y también a usted, ¿no?, tocando en este concierto. Bueno, pues, no sé si se atreve, ya que la tenemos aquí, las castañuelas, a ponérselas y demostrarnos, bueno, cómo es el ritmo y cómo se toca. No teníamos nada preparado, ¿no? Es verdad, sí. No teníamos nada preparado, esto es como tipo pillada, ¿no? Exactamente, François, yo lo he traído para enseñarlas, para decir que la castañuela tiene distintas partes, esto es el labio, los labios van en esta parte, y al unir las castañuelas hay un punto donde sale un sonido. Ajá. En ese punto concretamente. Bueno, estamos, si nos están siguiendo a través de Facebook Live o YouTube, bueno, pues, está viendo que nuestra invitada se está poniendo las castañuelas, y por otro lado, pues, también van a poder ver cómo se ejecuta ese muy bien, ese deslizado de los dedos sobre la superficie de la castañuela. Bueno, pues, Lucía, cuéntenos, a través de sus manos, ¿cómo se toca una castañuela? Deslizando un movimiento, o sea, un toque muy habitual, o corriente, pudiéramos decir, es rasgando los dedos. Ajá. A más velocidad, menos velocidad. Ajá. Ría, pita, pues, es otra manera de llamar a los sonidos que producimos mediante sílabas. A parte de las partituras que utilizamos, pues, mediante sílabas es el método tradicional, ¿no? Ría, ría, pita, eso. Sería el sonido que acompaña a las sevillanas, por ejemplo. Ría, pita, acompañaría a Jotas. Ría, pita, pita, también. Estos son como habituales, pero son múltiples combinaciones de toques, tanto con una mano como la otra. Con ambas manos. carretilla doble es un mundo desconocido a pesar de ser muy popular como es muy popular la castañola porque además obviamente es un instrumento muy popular español lo hemos visto todos prácticamente en actuaciones en espectáculos pero fíjense que hoy hemos podido introducirnos un poquito más en este instrumento de percusión bueno pues tenemos que quedar otro día yo creo que sí, se han quedado en el tintero muchas cosas que comentar que van a venir personas de otros países porque también dentro de la junta hay personas de Francia, de México de Colombia de muchos países Italia bueno pues Lucía López Pastor Moreira, vecina madrileña vecina de verano de Soto del Real bueno pues muchas gracias por habernos traído el mundo de las castañolas hasta aquí hasta Onda Cero Madinorte en este último día de la temporada 2023-2024 apuntamos el que tenemos que quedar algún día incluso poder hacer algún vídeo ya con música con castañolas para nuestras redes sociales y mostrarle al mundo cómo funcionan y cómo se tocan y nada mucha suerte y sobre todo muchas gracias a todos aquellos ustedes este amplio grupo de amantes de la castañuela que están haciendo esta asociación internacional de castañolas Asociación Internacional de Castañolas sin ánimo de lucro entre nosotros estamos organizando pues que se difunda y y estamos repartiendo tareas una se encarga de hacer la página web otra se encarga del cartel todo porque no tenemos financiación por parte de órganos oficiales y y patrocinadores tampoco de momento pero seguro que los tendremos pues seguro muchas gracias Lucía que pases feliz verano y ya nos vemos a la vuelta de de agosto ya nos vemos para el otoño ok gracias a ti gracias gracias a ti gracias 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 gracias